No quiero que nadie llore Cuando tenga que partir No quiero que nadie llore Cuando tenga que partir He esperado este momento Con Cristo poderme ir He esperado este momento Con Cristo poderme ir Poderme ir Poderme ir La belleza acá en el cielo Nadie puede imaginar La belleza acá en el cielo Nadie puede imaginar No hay nada aquí en la tierra Que se pueda comparar Comparar Quiero que esta iglesia Se mantenga en santidad Quiero que esta iglesia Se mantenga en santidad Para cuando Cristo venga Con Él pueda volar Para cuando Cristo venga Con Él pueda volar Pueda volar Pueda volar No quiero que nadie llore Cuando tenga que partir Cuando tenga que partir No quiero que nadie llore Cuando tenga que partir He esperado este momento Con Cristo poderme ir He esperado este momento Con Cristo poderme ir Poderme ir Poderme ir Poderme ir Poderme ir La belleza acá en el cielo Nadie puede imaginar Nadie puede imaginar La belleza acá en el cielo Nadie puede imaginar No hay nada aquí en la tierra Que se pueda comparar 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 Que esta iglesia Que esta iglesia Se mantenga en santidad Para cuando Cristo venga, con Él pueda volar Para cuando Cristo venga, con Él pueda volar Pueda volar, pueda volar Pueda volar